Bien, bajo el esquema que venimos trabajando, con el cual venimos nosotros dando seguimiento al programa, pues bueno, hoy toca ver a más detalle lo que es una decisión en programación. ¿Qué es una decisión en programación? Pues es una estructura de control que realiza una pregunta la cual retorna como verdadera o falsa. ¿Sí? Siempre van a ser estos dos resultados, estos dos únicos resultados, los que nosotros o por los cuales nosotros vamos a tener que estar trabajando y por supuesto nos van a permitir decidir qué ejecutar y qué no dentro de un programa. Es decir, cuando mi condición sea verdadera se va a evaluar y por supuesto va a tener un procedimiento. Cuando mi condición sea falsa también fue evaluada y también tiene un procedimiento o una instrucción a ejecutar siempre dependiendo del resultado. ¿Sí? Ya sea verdadero o falso. Como pueden ver en el ejemplo, pues puede ser un sí o un no. Es decir, cuando sí se cumple la condición o el resultado cuando no se cumple la condición. Siempre debemos de tener en mente que nos va a arrojar un resultado independientemente de si este resultado sea positivo o si sea negativo. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando los operadores relacionales. Bueno, si no nos acordamos cuáles eran estos operadores, recuerden que nos sirven estos operadores para hacer la comparación de dos valores. ¿Sí? Es decir, el mayor que es o si un dato es mayor que el otro, si un dato es menor que el otro o si tengo un dato mayor o igual al que me están presentando, si tengo un dato menor o igual al que me están presentando, incluso si tenemos un valor distinto o si nuestros valores son iguales. ¿Sí? Estos operadores relacionales son los que vamos a estar utilizando con esta estructura de control que es una decisión. Anteriormente lo trabajaron en Excel, si bien recuerdan la función sí, tiene siempre un valor verdadero y un valor falso. O como valor verdadero, es decir, si mi condición se cumplía, siempre estaban ustedes dando un resultado y de lo contrario también mostraban algún otro. Para este caso es lo mismo, vamos a estar utilizando operadores relacionales que son estos símbolos o a través de estos símbolos que nos van a representar que, pues cada uno de estos símbolos ya vimos que representa el mayor que, el menor que, mayor o igual que, el menor o igual que, el distinto representado con un signo de admiración y un signo de igual y por supuesto el igual. Vale, cuando queremos manejar cantidades o hacer comparaciones que tengan que ser iguales, pues siempre vamos a estar utilizando el símbolo de igual por doble, ¿sí? Desde luego este es para el caso de la programación en C. Cuando estemos haciéndolo o utilizándolo en un diagrama no va a ser necesario, simple y sencillamente con que coloquen un signo igual es más que suficiente. No así el caso del mayor o igual o el menor o igual, porque ahí es otra condición totalmente diferente, ¿sí? Bien, para ello, pues bueno, ¿qué vamos a utilizar? Primero que nada, pues vamos a ver cómo se realiza este ejercicio. ¿Cuál ejercicio? El diagrama de flujo, vamos a elaborar un diagrama de flujo que me indique si aprobé o reprobé una materia, ¿sí? Es decir, que el usuario debe ingresar su calificación desde el teclado. Que quede bien claro desde el inicio, ¿qué se está solicitando? Diagrama de flujo, ¿sí? Un diagrama de flujo, no un pseudocódigo ni tampoco la serie de instrucciones. Estamos solicitando el diagrama de flujo, dado que ya vamos a empezar a trabajar con estos diagramas. Entonces, no significa que no tengamos que hacer el pseudocódigo. Más sin embargo, pues bueno, este procedimiento es un poquito más sencillo, no es tan extenso. Este problema no nos representa una gran cantidad de líneas de código. Entonces, yo creo que sí podemos utilizar única y exclusivamente el diagrama de flujo o representarlo a través del diagrama de flujo, ¿sí? Por supuesto, aquí están los símbolos que vamos a estar utilizando, como es este óvalo que indica el inicio y término, ¿sí? De nuestro diagrama de flujo. Por supuesto, este rectángulo que indica que podemos declarar variables e incluso podemos elaborar algunos procedimientos como una suma, resta, multiplicación, división. Cualquier operación aritmética puede ir dentro de este símbolo. Cuando utilicemos operadores relacionales, pues bueno, también va a ir siempre este símbolo del rombo, como ya lo habíamos especificado. Y aquí dentro vamos a colocar esa comparación o esa decisión, ¿sí? Y por supuesto va a tener un valor verdadero y va a tener un valor falso. Es decir, si se cumple mi condición, ¿qué hace? Y si no se cumple, también, ¿qué es lo que hace? No podemos omitir, por supuesto, el uso de las flechas de flujo de información, dado que debemos de saber hacia dónde va dirigida toda esta información. Este polígono, el cual podemos utilizar precisamente para solicitar datos al usuario, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros le digamos al usuario ingresa, en este caso, una calificación, pues vamos a tener que utilizar este símbolo, ¿sí? Y cómo vamos a representar la salida de los resultados a través de este otro símbolo que representa prácticamente una impresión en pantalla, ¿sí? Estos símbolos los vamos a utilizar para el diagrama de flujo o los estamos utilizando para elaborar diagramas de flujo en Word o en su defecto en nuestro cuaderno, ¿sí? Cuando veamos la herramienta de Raptor, pues bueno, ahí ya vamos a ver cuáles son los símbolos que nosotros vamos a estar utilizando, ¿sí? Y específicamente lo que es la impresión en pantalla, pues bueno, se representa de manera diferente, pero para el caso de hacerlo en el cuaderno, son estos símbolos, en el cuaderno y en Word, son estos símbolos los que hay que utilizar, ¿ok? Bien, entonces, ahora sí, pasemos a la parte de construir nuestro diagrama, bien, entonces, pasamos a Word y decimos que vamos a elaborar el diagrama de flujo que me indique si aprobé o reprobé una materia, En este caso el usuario debe ingresar su calificación desde el teclado, bien, recordemos que siempre vamos a utilizar un inicio o siempre vamos a tener un inicio, ahí no hay pierde, ahí siempre vamos a estar utilizando este símbolo, Así no podemos utilizar con un rectángulo, ni un triángulo, ni un polígono, ni ningún otro símbolo, siempre va a haber un inicio, posteriormente, ¿qué hay que hacer? Pues colocar el flujo de información o esta flecha hacia donde nosotros vamos a colocar el flujo de información, ok, ya tengo inicializado mi diagrama, ya sé hacia dónde va el flujo de información, ¿Qué sigue? Pues sigue colocar un símbolo que me permita, que me permita declarar mi variable, recuerden que siempre debemos de trabajar con variables, el nombre de la variable le puedes poner casi todos, digo casi todos porque hay palabras reservadas, eso ya es un tema más adelante el cual nosotros estaremos analizando, Pero sí es importante que trabajemos con variables, sí, o con nombres de variables, no con números, ¿por qué no con números? Porque si colocamos números significa que estamos declarando desde un inicio una constante, Si le estamos asignando un valor a una variable, a una letra y esa letra no va a cambiar de valor durante todo el ciclo de nuestro diagrama o de nuestro programa, entonces por eso es importante que hagamos uso de variables, Entonces aquí declaro yo mi variable, ok, ya declaré mi variable, ¿Qué hago correspondientemente? Nuevamente seguimos con el flujo de información, colocamos la flecha correspondiente, Posteriormente, bueno pues ya yo voy a ingresar la calificación de la materia, desde luego es importante también comentarle al usuario, ¿Qué pasaría si el usuario coloca decimales? Entonces no podemos nosotros permitir que se haga de esa manera, sin embargo con un mensaje que se le envía al usuario sería más que suficiente para decirle sabes que vas a colocar números completos y lo vas a hacer de la siguiente manera, Ingresa la calificación de la materia, ingresa la calificación de la materia sin colocar decimales y es decir que ya estamos omitiendo que colocó el 5.9, que colocó el 6.5 o que colocó el 7.1, ¿No? Números concretos sin, números completos sin colocar decimales, ¿Sale? Una vez que nosotros ya hicimos o mandamos ese mensaje, podemos continuar con el flujo de información y por supuesto vamos a leer el valor de la calificación y ese valor a donde lo vamos a asignar a nuestra variable cal, ¿Sí? Donde nosotros sabemos que declaramos una variable y el valor de esta variable, pues bueno, ya puede ser 5, 6, 7, 8, 9 o 10, por supuesto ya sabemos que en nuestro sistema pues solamente es colocar de numeración del 5 al 10, no podemos colocar ni A, ni B, ni C, porque no es un sistema que nosotros estemos utilizando, ¿Sí? Posteriormente, ¿Qué hay que hacer? Continuar con este flujo de información y ahora sí, aquí nosotros tenemos que utilizar el siguiente símbolo de decisión. Recuerden que para tomar una decisión siempre tiene que haber dentro de este símbolo una comparación. En ese sentido, ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que comparar? Lo tengo que comparar con un valor. ¿Y cuál sería este valor? Pues el máximo que puede obtener un alumno para que pueda pasar, pues tiene que ser 6, ¿No? O la mínima que debe de obtener el alumno para que pueda pasar, para decir que pase una materia, es el 6, ¿Sí? No puede ser que con 5 sea probatoria, no puede ser que con 4 porque sabemos que es un valor reprobatorio. Pero dense cuenta que dentro de este símbolo estamos haciendo la comparación de que La comparación de la variable con este valor, ¿Sí? Es decir, lo que ingresó el usuario, el valor que ingresó el usuario se guardó aquí en cal y lo va a comparar con qué? Con este número, es decir, cal es mayor o igual a 6, si es mayor o igual a 6, ¿Qué va a hacer? Si no es mayor, si no es mayor, por ende estamos diciendo que reprobó, ¿Verdad? Si nos está diciendo que el valor es menor a 6, reprobaste, pero si cal es mayor o igual a 6, es decir, que si sí se cumple esa condición, significa que aprobó, ¿No? Ya única y exclusivamente vamos a mandar ese valor, que ya aprobó, ¿Por qué? Porque ya este mensaje, perdón, porque ya le estamos diciendo o le estamos haciendo la comparación de esta variable con este valor y ya nos arrojó el resultado, ¿Sí? Una vez que sabemos los resultados, pues bueno, ya sabemos, si no se cumple la condición, reprobaste, si se cumple la condición, aprobaste. Es decir, si cal es mayor o igual a 6, aprobaste. Si cal es menor o igual a 6, pues reprobaste, no es el caso contrario, aquí no tenemos el menor, mas sin embargo lo estamos condicionando a que tiene que ser mayor o igual a 6, ¿Sí? Si cal, la variable cal tiene que ser mayor o igual a 6, ¿Para qué? Para que pueda aprobar. En caso contrario, es decir, que no se cumple esta condición, pues el alumno prácticamente reprobó, ¿Sí? Y continuamos con este flujo de información, ¿Sí? Es decir, ya sabemos qué pasa si se cumple la condición, también sabemos qué pasa si no se cumple la condición, ¿Y qué nos resta? Bueno, seguir con el flujo de información, por supuesto utilizar el mismo ícono que al inicio, solamente que aquí ya estamos llegando al fin. Estaríamos llegando al fin de nuestro diagrama de flujo, ¿Sí? ¿Cuál fue el diagrama de flujo que teníamos que utilizar? Dice que me indique si aprobé o reprobé una materia, en este caso el usuario ingresa su calificación desde el teclado, ¿Sí? Ya lo hizo en esta parte, ¿Sí? Es decir, cuando ya leyó el valor y lo asignó a cal, entonces ya se hace inmediatamente la comparación, si se cumple la condición, pues bueno, ya aprobó y si no se cumple, pues reprobó, ¿No? Bien, van a decir, ah, ok, este, pues en el diagrama de flujo es bien fácil, o hacerle un Word es bien fácil y dibujarlo también es bien fácil, bien. Este ejemplo, este mismo ejemplo, lo vamos a ver ya en la plataforma Raptor, ¿Sí? Lo vamos a ver a continuación. ¡Gracias!